Ya está, nos queremos tomar un cafecito para iniciar rico esta mañana y por qué no tenemos un gran tema Muy buen tema mi querida Sonny, vente a Rejúntate para acá ¿Ya no quieres un cafecito para acá? Hablando justo de esta película de amor Las cuestiones de pareja y eso que bueno, las relaciones hay veces que se complican, ¿verdad? Y bueno, pues terminan separándose Ahora, la pregunta del día de hoy ¿Un ex realmente puede ser tu amigo? ¿A ti te ha pasado o a ti te pasó que de pronto tronaras? Incluso no solamente con un novio Sino que a lo mejor ya no estés con tu esposo Y que ahora se pudiera convertir en tu mejor amigo ¿Será acaso que se pueda? ¿Qué opinan ustedes chicas? No, yo creo que no Está complicado, ¿no? Yo creo definitivamente que no No, ya las situaciones que tú llegaste a vivir en una relación Llámese noviazgo o más aún si se trató de un matrimonio Ya, yo creo que ya se rompen algunas cosas Ya también conoces demasiado a esa persona Quedan ciertos sentimientos involucrados en unas relaciones más que en otras Yo, en mi caso, no podría Ah, qué difícil Mira, yo sí he llegado, la verdad, a ser amiga de mis ex El problema no ha sido la relación que he hecho con ellos Sino que luego a la pareja en turno Pues no le agrada mucho esa relación de amistad, honestamente Pero creo que difiere, ¿no? Cuando eres nada más el novio o la pareja A cuando ya, por ejemplo, fue tu esposo Que tienen hijos de por medio Y que yo creo que ahí sí sería lo mejor que fueran los mejores amigos Y ya no tanto por los dos, sino por los hijos En la cuestión de los hijos, claro que el del dicho al hecho hay mucho trecho Y siempre es una cosa difícil Porque digo, no compartiste nada, son unos momentos Y cuando uno termina, termine bien o termine mal Siempre va a haber dolor de por medio Hay una separación, hay un periodo de luto Y el poderlo sacar adelante, pues, no permite tanto la amistad, ¿no? Yo también creo que es muy complicado Sin embargo, se de muchos casos en donde Pues sí, una por los hijos Que como tú dices, a lo mejor la convivencia ya es diferente Y a lo mejor ya es más sana Sin embargo, creo que influye mucho el término en el que Se haya concluido la situación, ¿no? Si de verdad terminaron muy, muy, muy del chongo Está muy complicado Sin embargo, creo que todos nos merecemos una oportunidad Ni siquiera por la otra persona, sino por uno mismo Pues ahí quedó ¿Usted qué opina ahí en casa? Mientras tanto, vámonos rapidísimo Porque ¿sabías qué?